La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanin Otalara Malasis, afirmó que en medio de los cambios vertiginosos que presenta la actualidad, los jueces electorales tienen la misión de salvaguardar los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Al inaugurar los trabajos de la primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, resaltó que los avances tecnológicos presentan además elementos de cambio que significan grandes retos. Entre ellos están las redes sociales e internet, que plantean el conflicto entre el principio de libertad de expresión y los derechos políticos o el derecho a la privacidad. Señaló que la tecnología y los contextos económicos, sociales y culturales están cambiando. La tecnología y los contextos económicos, sociales y culturales están cambiando, pero lo que no puede cambiar son los principios y valores esenciales del ser humano, que tardaron siglos en afianzarse y que hoy garantizan nuestras distintas constituciones, sin los cuales no es factible el desarrollo estable de una sociedad en armonía. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Enrique Rivera, enviados Notimex.